¿Sí? ¿No lo voy a decir? ¿No? ¿O así? ¿Por dos? Vamos a un tango ya para de madrugada. Estoy sentado a mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha. Casi las cinco de la matrícula y hay un recuerdo que me hace burlar. En la quinebra aburrida voy evocando mi vida. Y detrás del ventanal es del file matinal de los que ganan el pan. Y la noche ya larga el mazo y está ya la madrugada. Con un sol medio dormido que alumbra el cuadro aburrido del botón de la parada. Y un punto traslachador que así lo intenta con pasea de atorro al convoy. En mil estadios nochesos de corazos y madrugada. Pasé una vida casi vacía y hoy que hago cuenta no tengo nada. En la quinebra aburrida sigo evocando mi vida. Y la angustia de saber que los años que se bachan nunca podrán volver. La noche se alarga el mazo y está ya la madrugada. Con un sol medio dormido que alumbra el cuadro aburrido del botón de la parada. Y un punto traslachador que así lo intenta con pasea de atorro al convoy. ¡Gracias!